Música Bueno amigos y buenos días Aquí andamos en otro En otro video amigos Andamos Hace unos pequeños cambios Los pequeños cambios Que miren saqué un rato Los han hizo con sus dos gallinitas Mirenlos Los saqué un ratito Aquí anden ahí un rato Que ya no Ya no han puesto Ya no han puesto Música 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 Ya no han puesto Huevitos O sea se andaba Comiéndolos Si se acuerdan que se andaba Comiéndolos A los gallos Y si ya lo había picado A la gallinita Le había picado ahí Por montar la cabeza Arribita Y le puse ahí Algo Ya no Ya no los picó Le puse ahí Algo en su pico No se si se lo alcancen A ver ahí Ahí no se si se lo alcancen A ver Pero le puse algo ahí En su En su pico Miren Vamos a ver Y ya se ve que ya no los picó Ahí van para allá A ver Ahí van las chuladas A ver los gallitos Acá puse el negrito Miren Acá lo puse Acá lo puse Lo puse con la gallinita Esta A ver que Que sale de allí A ver que sale el negrito Con esta gallinita Apenas ayer Los hice el cambio Este Y dice Estos cambiecitos Miren Allá andan los Los gallitos A ver que sale De este par De este parecito A ver que sale Si Dios quiere Allá andan aquellos Y los Que se escondieron allá Acá tal Se invierten Allá un ratito Ya un ratito Les meto Porque El otro día Saqué Saqué Esto sin gatos Y los asusté Y una nueva sorpresa Amigo Ya se echó La Se echó La pinta La de con el pinto Se echó La pinta Miren Miren Ahí está Está echadita Ya la gallina Ya se echó Ya se echó Apenas Se echó Se echó El El viernes El viernes Pero me esperaste Que estuviera Bien bien Echada Tiene 10 huevos Le puse Le quité Le quité Cuatro De ella Y le eché Le eché Cuatro Le eché Le eché Cuatro De los De estos De los Penisos De los Que andan allá Sueltos Les eché Le eché Cuatro A ver Que sale De allí Ojalá y me lo saque Saque estos cuatro Que saque todos Yo creo que saque todos Pero No nacen Yo pienso A veces Son suertes Que nacen todos A veces Y así Aquí anda la copetona Miren Con el Giro negro Ya tienen también Tres huevos Y mira Si yo le había hecho A uno Miren Ya está poniendo Miren Ahí están sus Huevos Miren Ya está poniendo Tiene Tiene Dos Ahorita Con el que le puse Yo Tres Pero ya Ya está poniendo Ya está poniendo Miren Aquí anda La La colorada A la colorada Si le Si le quité Unos 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 huevos Esta tiene Seis Otra vuelta Le quité Seis Porque ya tenía Como tres Y Tiene seis Otra vuelta Al rato A ver si se echa Ya Si Dios quiere Al rato A ver si se echa La gallinita Miren Y el colorado El pinto Se lo metí A la Se lo metí A la colorada Esta A ver Que Que sale El pinto Con la colorada A ver Que sale Está muy bonito El gallo La verdad Está muy bonito El cabrón Y a ver Que sale Miren También La colorada Ya tiene Todos esos huevos Todos esos huevos Tiene ya La colorada Ya les digo Y llegando De la coloradita A ver Que sale De ahí Pero Esos ocho huevos Esos ocho huevos Que tiene allí Son unos de ellas Y son otros Son otros De aquella De la que puse Con el negrito No sé Si me es Que estaba poniendo También aquella La que puse Con el negrito A ver que sale De ahí Porque Tenían este gallo Si se acuerdan Que estaba La copetona Esa Y la que tengo Allá Con el negrito Con este gallo Con este Con el negrito Negro A ver Que sale A ver Que sale De estos El video anterior Se me cortó Perdón Se cortó Y ya no pude Ponerlo De nuevo Aquí anda Les digo A ver Que sale Porque Esos ocho huevos Este gallo Era el que estaba Con esas gallinas Con las que tengo Con el negrito Y con esta Y con esa colorada A ver que sale Ahí No sé Yo creo Le voy a quitar Esos Y tengo huevos De la ceniza No sé Todavía Le voy a Si no Le voy a dejar Uno Y les voy a echar De los cenizos Que sale Miren Aquí andan Los Los pollitos Miren Los Miren Aquí andan Los pollitos Chulos Con la gallinita Le eché Si se acuerdan Que a esta gallina Diez huevos Fueron los que puso Le quité No le quité Ella nada más Tenía nueve Nueve huevos Y yo le puse Otros dos Rompió uno Y no sé No me acuerdo Belli Mira porque Le eché Dos de los cenizos También Le eché Dos huevos De los cenizos Y no sé Aquí sale un pollito Que no se parece A ni uno Ese que está ahí Miren Está agarrando Un color Un colorcito Diferente A todos Ese que está ahí Y si me hace Que Que si va a ser Hijo Hijo de los cenizos O de los cenizos Pero me voy a esperar A que crezca Un poco más Pero si no se parece Ni a la gallina Ni al gallina Ni a nada Ni uno Y está agarrando Un color diferente Y miren Ahí está Miren Y no sé Yo pienso Que fue de los A ver si no es Hijo de los De los cenizos Del cenizo Con la gallina blanca Y con la gira Con la gira Plata ceniza Que andan allá Sueldos Ahí andan Los pollitos Miren Los Miren Son seis Pollitos Chulados Ahí andan Nomás que tiran Bien mucho La comida Ahorita Les voy a limpiar El agua Porque ya la Ensuciaron Ya la ensuciaron Cáncer de mover Ahí Y las voy a Limpiar Porque tiraron Toda la comida La tiraron Toda ahí Ahora ya andan Los pollitos Ahí van ya Ya creciendo Poco a poco Miren Es el único Que no se parece A los demás Pollitos Mirenlo Si me es que Si va a ser Hijo de los cenizos No sé todavía No espera Que casca un poco más A ver que es lo que sale Por último Miren Acá anda el colorado Con la ceniza A ver que sale De aquí Ya la ceniza Ya se curó Ya anda mejor A ver que sale A ver que sale Aquí con este Con el colorado Y la ceniza A ver que sale De allí pues Como les digo siempre Amigos Esto va a ser todo Por hora Ahorita tengo que ir A hacer unas compras Como les digo siempre Suscríbanse Y denle like Para más videos ¡Adiós!